Quiero grabar. Yo creo que así es suficiente, porque la vamos a dejar un poquito más honda para que no quede por encima, porque agarre el agua cuando la estemos. Ya se parte por ahí. Si? Más de esa tierra. Voy a traer de allá de la otra yo. Con esto lo hacemos círculo. Vamos a activar. De ese círculo. Entonces... Eso ya no. O cualquier cosa, como sea. Aquí le puedo sacar esto yo, porque esto no nos sirve de nada, eh. Así es. Vamos a avanzar. Un pedacito trozo. Para... Para sacarle la raíz, va? No, y que... Esta misma pieza se usa para... Ok. Ahí está. Ahí está. Yo pienso que... Esta raíz no va a saber si... De qué árbol será, digo yo, qué bárbaro. Qué barbaridad es ahí. Es de ese árbol. Porque a este palo... No lo ha dejado aguijar ese árbol. Nunca. Le he escarbado a la vuelta. Le mato las raíces. Y con el tiempo están otra vez. Lo bueno que ya... El naranjo. Por eso no... No crece. No, no, hijo. Ahora este cabrón sí es de huevo, ve. Ese es árbol... Masito. Sí. Ese no es arbolito. Delicado. Ojalá que el marañón, ¿verdad? Ojalá que para el marañón sea bueno este lugar. No había visto que nació la otra semilla. Mira, qué bonito. Lo mejor sería buscarla. Con eso le van a hacer como borde, ¿no? Sí. Y buscar una... Bordo. Unos ladrillos. Ah, le vamos a poner ladrillitos. Unos ladrillos. Para que no le pasen el chete ahora por encima. Se pueden ir a comprar unos también, si no alcanzan por ahí. Para que no estén las vallas de estos. Ah, bien. ¿Cómo que para que ya? Como que muriendo no estamos para decir para que ya. Que ya no caben más palos aquí vos. ¿Verdad que sí sabe eso? Sí, porque vas a agarrar este. Y ahí está que nos retamos toda la mierda en el hombro porque no sabe cómo. Es suficiente, ¿no? No estamos tan hondo, ¿no? Sácalo. Dejále caer tierra. ¿Ponemos el otro ahí de una vez, va? Yo no sé. Sí. ¿O querés que hagamos otro por aquí? ¿O no? No, aquí vi de una vez, mami. Aquí vi de una vez. Ya temo lo de una vez, acá ya que nació la otra semillita. Nacieron gemelos. No, es que eran dos semillas. Ah. Y yo me imaginé que no iba a nacer. Pensé que esta nació más tarde. Voy a ponerlo pegadito para acá, aquí. Aquí lo voy a poner. Ah. Ahí está. Oh, qué lindos están. No están pegados, ¿no? Muy pegados. Sí, que ya están poniendo a la parte. Ahí están bien. Qué lindos. Arbolitos de marañones. Hermosos. Pero este nació primero. Y esta acaba de nacer. ¿Qué le pasaría? Mira. Anda a traer. Agua, va? Agua, pero poquita. Sí, la monguera. Ok. Ya voy. Ahorita traigo el agua. Aquí viene el agua. Qué bonito, ¿verdad? Mira. Qué chula. Hay el diseño que le hicieron. Un corazoncito. Y cabal nos salió. De este lado es corazón hombre. Y de acá corazón de mujer. Porque es rojito. Como quien dice que el corazón del hombre es negro. Es blanco. Es blanco. Es blanco. Ese es blanco y el otro es rojo. Qué lindo. Sí. Bueno, esperamos que estos árboles crezcan con bendición, que lleguen a ser adultos y que den fruto. Así es. A ver qué dice Dios. Si son bienvenidos a esta tierra californiana. Bellos. Palos de Marañón.